En el polideportivo de nuestra ciudad se realizó la primera versión de Natales Kid, evento organizado por la Corporación Municipal de Natales con el objetivo principal de incluir a los niños y niñas de nuestra comuna en las celebraciones del aniversario número 108 de Puerto Natales. Más de 12 stands dieron vida a la ciudad participativa infantil donde alrededor de 1.400 niños, entre medio mayor y segundo básico de los diversos establecimientos educacionales de la comuna, pudieron disfrutar y aprender de los rubros expuestos por las instituciones públicas y privadas que participaron de la actividad, entre los que destacaron Carabineros, Ejército, Petrobras, Banco Santander, entre otros. Gaspar, alumno de la Escuela Coronel Santiago Bueras y perteneciente al equipo audiovisual, fue uno de los encargados del stand de Viento Sur Comunicaciones, donde trabajó como reportero para nuestro equipo de prensa, entrevistando al secretario general de la Corporación Municipal de Natales, Alejandro Velázquez Ruiz, quien nos contó más detalles de esta actividad. Aquí me encuentro con el secretario general de la Corporación Municipal. ¿Y a usted qué le pareció a Natales Kids? Como Corporación Municipal estamos muy contentos. Nos encontramos celebrando los 108 años de nuestra querida comuna de Puerto Natales y la lucha municipalidad nos ha pedido a nuestra corporación poder desarrollar esta ciudad infantil, donde podamos tener diferentes organizaciones, donde podamos enseñarles y a la vez los niños también entretenerse. Acá hay más de 1.400 niños que van a pasar en estos distintos stands y sin duda lo van a disfrutar y lo van a pasar muy bien. Ok, eso. Gracias, compadre. Salud. Ya. Por otra parte, la máxima autoridad comunal, Fernando Paredes Mancilla, destacó el trabajo de la Corporación Municipal que durante un mes preparó la organización de la primera edición de este evento, además de agradecer a las diversas instituciones públicas y privadas que aportaron con su grano de arena para la realización de Natales Kids. Bueno, en primer lugar yo quiero felicitar a la Corporación Municipal de Educación, a su secretario general, a su directora de educación y todo el equipo que la está apoyando, porque finalmente acá uno tiene que entender que hay la suma de muchas voluntades. Uno ve instituciones como el Ejército, el CESFAN, nuestras candidatas a Reina participando también, el Diceo Politécnico cuando hay una simulación de un vuelo en un avión. Y creo que aquí se está conjugando todo para que nuestros niños, más de 1.300 niños, seguramente van a disfrutar de este Natales Kids, que en alguna medida tiene la función que ellos se empiecen a incentivar y a tomar contacto de cómo es el que es el diario. Hay comedores, en fin, hay tantas cosas que hay que finalmente nuestros niños, el CESFAN simulando a un dentista. Entonces yo creo que también es vincularlo con el medio. Y siento que esas son las cosas que cuando uno celebra nuestro aniversario, estos 108 años de vida que cumplen las ciudades por sus Natales, generan actividades para nuestros niños, es absolutamente fundamental. Finalmente, desde la Corporación Municipal de Natales realizaron un balance más que positivo de esta primera edición de Natales Kids y no descartaron la realización de este evento durante los años venideros, con la participación de más instituciones y de más novedades para los menores de nuestra querida ciudad.